Hemos tenido hechos, bueno, las aprehensiones por el 205. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí. Hola. Las aprehensiones a tenor del Decreto Nacional 297-2020, por el artículo 205, hemos tenido aprendidos. Te comento que en parte de la departamental, en el día de ayer, se han procedido a la aprehensión de cuatro personas mayores de edad, tres menores, los cuales fueron entregados a sus progenitores previo informe médico y derivando el secuestro de una motocicleta Guerrero, CRIP 110, por lo cual se iniciaron las correspondientes actuaciones sumariales. Se contrataron al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana, infracciones, ya que sus conductores no portaban el casco protector ni la documentación requerida. Hubo un procedimiento por infracción a la ley de estupefacientes, la ley 23.737, en el día de la víspera, siendo aproximadamente las 16 horas, personal policial de la Comisaría de la Goblaje y Patrulla Preventiva, procedieron a la requisa de una persona femenina de 25 años de edad, quien hace entrega voluntaria de un cigarrillo arrojo artesanal, procediéndose al palpado, contratándose la presencia de otros dos cigarrillos artesanales, aparentemente con la sustancia de marihuana. Le da la participación al personal de la FTA. Y con respecto al tema de los aprendidos por el tractor al artículo 205 del decreto 297, de lo que va desde el mes de marzo hasta ahora, en la departamental hemos tenido 972 personas y en la localidad de General de Baje van 146. Bien. ¿Hola? Sí, le escucho. Estaba escuchando muy atentamente 146 personas, en lo que nos atañe aquí en la localidad, que todavía no han tomado conciencia de este periodo de aislamiento obligatorio, ¿no? Bueno, sí, si bien es cierto que se ha flexibilizado y hay ciertas actividades de las cuales están permitidas, por ejemplo, los fines de semana y los días feriados, los horarios de las caminatas, de la hora de recreación que se tiene, que sí tienen que salir con los barbijos, tienen que salir por lo menos acompañados de una persona del grupo familiar, no se pueden sentar en la plaza, no pueden hacer otro tipo de actividades deportivas por el momento.